Para el indio y el gordo igual Por eso te di una serenata Por eso te mandé un ramo de flores Pa' que te regañen en tu casa Y te prohíban hasta que me nombres Te mandé un papelito con gusto Y pinté mi corazón plinchao Que es de un hombre que está enamorado Contesta mi recao Siquiera con insultos Yo no he visto en verano Dame el alma que sople Ay, yo no he visto en verano Dame el alma que sople Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mis reproches Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mis reproches ¡Vamos! Arturo Gutiérrez de Piñeres ¡Oye, Yulia Torres! ¡Oye! ¡Oye, Yulia Torres! ¡Oye, Mario! ¡Alba Marina! ¡Los amores de John Martínez! Arturo Gutiérrez de Piñeres, hombre que humilla en la raqueta ¡Ay mi mamá! ¡Ahora! ¡Cuñabos en Montero! La, 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 la otra tarde te encontré La otra tarde te encontré y el ojo te piqué Yo no pude evitarlo, por Dios que no puedo creer Y me odies y yo sé que en tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo Porque yo te lo quería de largo Yo te he visto que te sigues riendo Después que al pasar te piro un peado Yo sé que tu canta falle en alto Aunque dices que no gustas de él Sé también que tú lo bailas bien Y dijiste también que el costeño hay que raro Cada piedra es mi pueblo Te preguntan y dicen Y cada piedra es mi pueblo Te preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finges Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que fíjese, pero el dueño soy yo, pero el dueño soy yo. Lo que pasa es que fíjese, pero el dueño soy yo, pero el dueño soy yo. Lo que pasa es que fíjese, pero el dueño soy yo, pero el dueño soy yo.